Bueno Raúl, ¿cuáles son las sensaciones de este tremendo triunfo? Y la verdad que tremenda porque nos quedamos con la esquina del campeonato pasado de haberlo ganado y bueno, gracias a Dios se nos dio y bueno, esto es que sigue trabajando un valor anímico enorme. Se vio un partido tremendo, ¿no? 5 a 3, se mataron a goles. Sí, bueno, la verdad que nosotros siempre colmamos, no hay que dejar colmada la expectativa, como se dice. Es un equipo que somos fuertes en esta categoría, los dos tenemos un buen equipo. Y bueno, gracias a Dios, no solamente a nosotros, sino a la Villa también dimos un buen espectáculo. Hoy le tocó entrar desde el banco de suplentes y dos goles. ¿Cuántos llevas? ¿Tenés una idea de cuántos goles llevas? No, la verdad que es una deuda que tengo para mí mismo, que jamás conté, pero bueno. La verdad que siempre apoyando al compañero que le toca entrar hoy, el DT, bueno, prefirió eso. Y bueno, la verdad que respeto y bueno, gracias a Dios pude convertir, que no hace falta, hace mucho que no convertí. Así que bueno, contento y feliz por el grupo. ¿A quién van dedicados los goles de hoy y el triunfo? No, bueno, a mi familia, a mis hijos, la verdad que son el apoyo, a mis viejos, a todos, así que bueno, más de todo para ellos. Muchas gracias, Raúl. No, gracias a vos. Gracias. 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 Municipalidad de Freino de Marte Estiu, gestión Guillermo Fecheira. Sigamos creciendo. Y empieza a llegar la hinchada, y puedo escuchar tu voz. Botineros en la cancha, te grita el gol.